El siguiente top solo incluye a la región de las Islas Caribeñas. El Pedro Marrero es uno de los estadios más emblemáticos de Latinoamérica y uno de los más antiguos, inaugurado ni más ni menos que en 1930. Tiene un aforo para alrededor de 28 mil personas y actualmente se utiliza para los partidos del Club de Fútbol Ciudad de la Habana y de la Selección Cubana. El Estadio Larry Gómez, a pesar de que recibe el nombre de un jugador de críquet, fue construido para el Mundial de Fútbol Sub-17 de 2001, organizado por Trinidad y Tobago. También fue sede del Mundial Femenino Sub-17 de 2010 y posee un aforo para 10 mil personas. El Estadio Panamericano es otro estadio símbolo de Cuba, además, es uno de los más grandes de la región, con una capacidad para casi 34 mil aficionados. Fue sede de los Juegos Panamericanos de 1991, pero lo curioso de este recinto es que no se ha utilizado en la misma medida que el Pedro Marrero para partidos de fútbol, a pesar de ser más moderno y de mayor capacidad. El Cibao fue el primer estadio en República Dominicana y uno de los pocos en la región en ser construido bajo los más básicos parámetros establecidos por la FIFA. Fue inaugurado en 2015 y posee aforo para 10 mil personas. El Estadio Ato Boldon, de la ciudad de Coba, tiene una capacidad para 10 mil espectadores. Este infravalorado escenario, desde su inauguración en 2001, ya ha recibido dos mundiales de la FIFA. El Silvio Cator es el principal estadio para el fútbol de Haití y se encuentra ubicado lógicamente en la capital, Puerto Príncipe. Inaugurado en 1953, el recinto sirve como sede para la selección de Haití y otros tres equipos más, contando con un aforo para 15 mil personas. Ubicado en Santo Domingo, el Estadio Félix Sánchez es el principal escenario para el fútbol del país. Fue inaugurado en 1974, tiene capacidad para 27 mil espectadores sentados y recibe los partidos de hasta cuatro equipos de fútbol. El Thomas Robinson Stadium es un estadio de usos múltiples ubicado en Nassau, Bahamas, e inaugurado en 1981. Actualmente se utiliza sobre todo para los partidos de fútbol y tiene un aforo para 15 mil personas. El Hesley Crawford es el estadio más grande de Trinidad y Tobago, siendo sede habitual de su selección de fútbol, así como también de varios equipos capitalinos. Con un aforo para 27 mil personas, este recinto fue el corazón del Mundial Sub-17 de 2001 y el Mundial Sub-17 Femenino de 2010. El Independence Park es el principal recinto futbolístico de Jamaica y se encuentra ubicado en su capital, Kingston. Este reducto tiene un aforo para 35 mil personas, lo que lo convierte en el escenario futbolístico más grande del país y de la región Caribe en general. Además, desde su inauguración en 1962, ha recibido incontables eventos, desde Juegos de la Mancomunidad hasta una Copa Oro de la CONCACAF.